Bueno y justamente este complicado momento que vive la Municipalidad de Providencia se suma al despido de 69 profesores de distintos colegios comunales. A pesar de las críticas, su alcaldesa, Beli Matei, justificó la medida. Queremos conversar respecto de este y otros temas junto al presidente del Colegio de Profesores, Mario Guilar, que nos acompaña aquí en el estudio. Mario, gracias por estar con nosotros. Buenos días. Buenos días, un gusto estar acá. Bueno, ustedes estuvieron protestando, de hecho, ayer junto a algunos alumnos frente al municipio de Providencia. ¿Han tenido finalmente algún contacto con la alcaldesa, con autoridades de la comuna? Sí, el día anterior a la protesta de ayer, es decir, el miércoles, en la tarde, tuvimos una reunión larga con la alcaldesa y con la gente de la corporación, el jefe de educación. Y por lo tanto, mire, nosotros salimos a esa reunión con la alcaldesa con cierta satisfacción de que se abría un espacio para conversar los temas, de que se aceptaba por parte del municipio también llamar a concurso para que los cargos fueran habiendo cada vez menos contrata, que es una forma muy abusiva de contratación de docentes. Pero al día siguiente, cuando hacemos esta manifestación, que le avisamos además, tuvimos la diferencia, creo yo, de decirle que íbamos a hacer esa manifestación, hubo una represión bastante inusitada y un despliegue policial absolutamente desproporcionado para una protesta totalmente pacífica. Así que yo, lamentablemente, y todos consideramos ahí, los dirigentes comunales también, que no es una buena señal que habiendo tenido un diálogo el día anterior, posteriormente se tuviera una respuesta tan dura y tan poco abierta como un despliegue policial, fuerzas especiales, amenaza, guanaco, zorrillo ahí encima, hostilizando permanentemente una manifestación absoluta y totalmente pacífica como siempre hacemos los profesores. Ahora, respecto de estos 69 profesores, finalmente van a ser desvinculados, ¿no? Nosotros esperamos que no. Nosotros queremos seguir poniendo en la discusión nuestro reparo a estos despidos. Primero porque, si bien es cierto, entendemos que hay un déficit en la municipalidad y que hay una gestión anterior que probablemente hereda este déficit, nosotros no somos defensores de la gestión anterior, ni mucho menos, pero no tiene por qué el déficit pagarlo los docentes, docentes que se requieren porque por algo están contratados, algunos docentes tienen 10 años de renovación de su contrato. Es que eso mismo le quería preguntar, porque allí también se generan algunas dudas a partir de las versiones que entrega el propio municipio de Providencia respecto de la contratación de personas que a lo mejor no eran necesarias, digamos, para los fines educacionales del municipio. Es que eso de que sea necesario no es bastante discutible. Cuando usted tiene cursos con 45 alumnos por sala, por ejemplo, como pasa en varios de los colegios de Providencia, que si bien es cierto un número legal, desde el punto de vista pedagógico, es absolutamente inapropiado, eso de los excedentes de docentes es bien relativo y discutible. Cuando usted tiene que se terminan programas o se les relativiza o se les minimiza como programas de educación cívica en el Liceo Carmela Carvajal o programas de filosofía en el Vergel o en el Liceo Las Tarrias y se les va a poner ahora como optativos, con menos horas, es bien discutible que sean medidas pedagógicamente necesarias o convenientes. Lo que hay aquí es un ajuste económico que se está haciendo a costa de programas pedagógicos y a costa de la estabilidad docente. Pero además, nosotros, y se lo dijimos a la alcaldesa, que yo estoy diciendo lo mismo que le repetí a ella cara a cara en un diálogo que fue cordial, pero bastante franco de ambas partes, nosotros le dijimos que nosotros vemos también acá un sesgo político porque varios de los despedidos son o dirigentes comunales o dirigentes gremiales, es decir, asumen la vocería de sus colegas para defender derechos en muchas ocasiones o organizan movilizaciones, o también el caso de docentes que son asesores de centroalumno. Yo le quiero señalar que en general cuesta encontrar docentes disponibles para ser asesores de centroalumno porque es una función bastante expuesta. En estos tiempos donde los estudiantes son tan proclives a las movilizaciones y son estudiantes críticos y a veces se mueven por su demanda, el asesor de centroalumno suele quedar bastante expuesto frente a su jefatura. Entonces hay que tener cierto coraje, lo voy a decir así, para asumir esas funciones. Y que ahora salgan despedidos precisamente varios asesores de centroalumno, también nos parece una mala señal. No nos parece que sea conveniente cuando esos son docentes que han tenido el coraje y han tenido además una buena relación con sus estudiantes. Son valorados. Ayer había varios estudiantes en la manifestación defendiendo a sus profesores. Entonces nosotros creemos que esto tiene que ser revisado. Para aclarar el punto solamente, son profesores que usted dice llevan, algunos de ellos, más de 10 años de funciones. O sea, no todos estos 69 desvinculados fueron contratados bajo la administración anterior. No, no todos fueron contratados bajo la administración anterior. ¿Pero hay algunos sí? Algunos sí. Pero también hay otros que no son despedidos y que fueron contratados bajo la administración anterior. Siempre hay contrataciones docentes y fue un periodo de cuatro años. Por lo tanto, eso en sí mismo no significa que necesariamente fueran contrataciones ni políticas, ni contrataciones de docentes que no se necesitaban, ni favores políticos. Mire, donde suele haber contrataciones para favores políticos no es tanto en los colegios. Generalmente en la administración central se pagan los favores políticos porque además son cargos mejor pagados y son cargos más cómodos. Entonces, nosotros no creemos. Si tiene que haber reducción, debería haber en los niveles centrales, en los niveles más bien administrativos y no afectando a los estudiantes con los programas educativos que están en cada uno de los colegios. Esa es nuestra postura. Fíjese que hemos tenido experiencia respecto a esto y yo se lo señalé a la alcaldesa. El año pasado con la comuna de Santiago, alcalde de derecha también, yo conocido y público que estoy bastante lejos de ese pensamiento político, esta opción no tiene un sejo político, yo se lo aclaré también a la alcaldesa. También hemos discutido con alcaldes nueva mayoría o incluso, frente a amplio, hemos tenido discusiones como colegios de profesores cuando tenemos que defender a nuestros colegas, nosotros no tenemos ningún sejo político o cuando tenemos que favorecer a nuestros colegas. En el caso de Santiago, el año pasado se llegó finalmente a un acuerdo bastante razonable. De 350 despedidos que se anunció en un primer momento, finalmente el número fue muchísimo menor porque concordamos que se iba a tocar lo menos posible en los programas de aula y los programas de los colegios, que se iba a afectar lo menos posible a los docentes que hacen clases, que finalmente son los que están en el día a día de la educación. Y efectivamente, la mayoría de las disminuciones que hubo en la Municipalidad de Santiago se hizo en el Departamento de Educación, en el nivel administrativo central, más bien en la entancia burocrática. Y acá en Providencia no se está haciendo eso, se está atacando los programas y a los profesores que hacen clases en los colegios. Ahora, Mario Quilar, esto ciertamente es un hecho que está en desarrollo, no solo por la suerte de estos 69 docentes, sino que también porque tenemos información aquí en 24 horas que en los próximos minutos de este día viernes la Comuna de Providencia va a anunciar que se suma a la desmunicipalización. Yo no sé si ustedes estaban antecedentes al respecto luego de esta reunión. Mire, en esta reunión la alcaldesa nos dijo eso, nos dijo que ella estaba bastante interesada en entregar lo antes posible los colegios de la comuna. A nosotros no nos parece mal, pero tampoco es algo que va a ocurrir automáticamente. Ya la ley de nueva educación pública, sobre la cual nosotros también tenemos serios reparos, digamos, pero en definitiva establece que en los próximos cuatro años hay pocos servicios locales que empiezan a funcionar y Providencia no está considerado. Podría ser considerado si se les incorporara, pero no va a ocurrir en lo inmediato. Por lo tanto, eso no es una respuesta frente a este conflicto. O sea, no hay un efecto, causa efecto respecto de lo que estamos conversando en términos de la labor de los docentes. No tiene un efecto inmediato respecto de lo que estamos conversando. Exactamente. Y yo le quiero decir además que esto también está ocurriendo en nuestras comunas. En San Joaquín hemos tenido reportes, en Tomé hay muchos despidos. Nuestro vicepresidente ha estado involucrado en ese problema. Esta es una cuestión que se extiende y nosotros tenemos que, yo le quiero transmitir a la gente que nos escucha, a los ciudadanos, que es muy malo para la educación esta suerte de temporeros de la educación que son los profesores de contrata. Los profesores de contrata son una situación extremadamente abusiva. Fíjese que un profesor se puede ir después de estar 15 años de contrata, no le renuevan y se va sin ni un peso de indemnización. Ni siquiera tiene derecho a lo más. ¿Y qué es lo que te recomienda desde ese punto de vista? ¿Qué pasa con entidades como la Dirección del Trabajo o la misma labor que realizan ustedes como gremio? Porque acá también, muchas veces por necesidades lo sabemos, un profesor, un profesional, acepta esas condiciones y que esas condiciones se le renueven año a año, ¿no? Exactamente. Por eso que es una situación muy abusiva es que el Estado es un pésimo empleador. Esta situación de los profesionales o funcionarios de contrata también se da en el Estado central. Es una situación extremadamente abusiva. Muchas veces los gobiernos comunales o el gobierno central no respetan la propia ley. La ley establece que no más del 20% de los funcionarios deben ser a contrata. Y sin embargo, hay muchos lugares, incluido el propio Providencia, donde eso se sobrepasa con creces. No interviene la Contraloría. Nosotros estamos pidiendo ahora una audiencia al Contralor para que se ponga una postura más firme respecto a hacer cumplir la ley. Eso es ley. No estamos pidiendo algo, ni siquiera una nueva ley. Estamos pidiendo que se cumpla la ley del 80-20, como se le reconoce. Y eso no se está cumpliendo. Pero además esto de los contratos es muy abusivo porque fíjese que la propia ley dice que los contratas deben ser funcionarios que hacen labores circunstanciales y esporádicas. Cuando un profesor está 15 años haciendo clases, obviamente no es una situación circunstancial ni esporádica. Entonces, aquí hay una cuestión muy abusiva que el Estado debe terminar con ese abuso. Debe terminar. Nosotros estamos estudiando, por un lado, hacer gestiones con el Contralor para que se ponga mano más firme, también estudiar acciones legales y estudiar alguna acción internacional en la OIT. Porque esto no cumple conceptos básicos del derecho laboral y de convenios internacionales como esta situación abusiva. Si usted está en un colegio particular y a los 10 años de trabajo lo despiden, por lo menos se va a ir con 10 meses de indemnización, como cualquier trabajador. Pero el profesor a contrata ni siquiera tiene derecho a la indemnización. Es así de abusivo. Entonces, aquí se ha evidenciado con este caso de Providencia este abuso. Nosotros parece que hay que tomar este ejemplo para que se haga conciencia de esta situación y haya voluntad de las autoridades. Bueno, ya estamos entrando un nuevo gobierno. Yo llamo al nuevo gobierno a que asuma esta problemática que está extendida muy fuertemente por todos. A eso mismo iba a ir porque no habíamos tenido la posibilidad de conversar desde el triunfo de Sebastián Piñera en la segunda vuelta presidencial y ya en términos más globales, más allá de esta situación que conversábamos de Providencia. ¿Qué esperan ustedes desde el colegio de profesores de la gestión del gobierno de los próximos cuatro años? Mire, nosotros vamos a tener asamblea nacional la próxima semana, el día 12. Y ahí vamos a fijar esa asamblea programática fija el plan del año. Vamos a analizar esta situación. Yo le puedo anticipar mi opinión es que obviamente nosotros primero no tenemos que actuar con prejuicio. tenemos que ver qué empieza a hacer el gobierno para actuar, pero tampoco tenemos que ser ingenuos. Evidentemente ya conocimos un primer gobierno Sebastián Piñera, fue un gobierno bastante nefasto para el profesorado. En ese gobierno se promulgó lo que nosotros conocemos dentro del gremio como la ley maldita, que es la ley 20.501, que estableció condiciones de autoritarismo al interior de las escuelas muy fuertes, generó condiciones de más inestabilidad laboral y estableció además la ley de aseguramiento de la calidad que nosotros cuestionamos muy fuertemente porque estableció o digamos confirmó toda esta concepción estandarizada de la educación que nosotros discutimos, esto que le da la educación igual rendimiento en SIMSE que tiene a todos los colegios hoy día adiestrando para los rendimientos más que haciendo verdadera educación, que estableció además una concepción gerencial de la dirección de los colegios y no una concepción pedagógica de lo que debe ser una dirección. Así es que sin tener prejuicio, pero si estamos preparándonos, por si viniera una lógica de estandarizar más la educación o de más mercado o de más inestabilidad laboral, ciertamente nosotros como gremio vamos a tener que eso resistirlo y defenderlo. ¿Tienen previsto reunirse con las nuevas autoridades? Por supuesto. ¿Han pedido ya alguna audiencia? No, no, nosotros esperamos que cuando se nombre el ministro de educación o ministra, lo normal, digamos, lo habitual, lo protocolar incluso es sostener reunión inmediatamente con quien está nombrado como ministro. ¿Qué sé yo le gustaría que tuviera esa nueva autoridad de educación? Porque bajo el primer gobierno de Sebastián Piñera hubo varios ministros, digamos, algunos de ellos economistas, otros de ellos como Harald Beller, por ejemplo, que siendo economista es una persona, digamos, que tenía más antecedentes académicos vinculados al tema educacional, pero luego hubo otras personas, abogados incluso, vinculados a la cartera. ¿Cuál es el perfil que debiera cumplir el próximo ministro de educación o ministra? Nosotros siempre hemos abogado porque en educación sea dirigido por alguien de educación, un profesor, un académico, una persona realmente vinculada al mundo de la educación. Harald Beller, incluso nosotros discutimos que sea tan de ese perfil porque él es más bien un hombre de economía de la educación, no de sala de clase, no de los procesos educativos, pedagógicos, no es un pedagogo, no es un hombre formado en la ciencia de la educación. Nosotros siempre hemos pensado... Felipe Bulnes. Felipe Bulnes era un abogado absolutamente economicista en su concepción. Lavín, el ministro también fue de educación y también economista, con concepciones que fueron muy, muy, muy contrarias a lo que los profesores hemos abogado siempre debe ser la educación. Por eso le digo, nosotros no queremos tener prejuicio respecto a lo que va a pasar con este gobierno, pero tampoco ingenuidad. Entonces tenemos que prepararnos para los distintos escenarios. Ir a hacer un gobierno dialogante, esperamos que sí, nosotros estamos disponibles a dialogar. Ir a hacer un gobierno que escuche, ir a hacer un gobierno que tome en cuenta la opinión del profesorado, de los estudiantes del mundo social de la educación, esperamos que sí, pero obviamente si no lo hace, nosotros nos vamos a tener que hacer escuchar. ¿Y qué expectativas tienen ustedes respecto de la conformación del nuevo parlamento, digamos, donde hay un rebaraje definitivamente de los equilibrios políticos y por allí podría pasar también parte importante de lo que se siga discutiendo en educación? Sí, ciertamente, nosotros nos definimos como gremios autónomos de todo el mundo político y la clase política y de las coaliciones, pero obviamente tenemos que interlocutar con ellos. Y tenemos previsto ahora en el verano, durante enero, reunirnos con las distintas bancadas que vienen, más que con las bancadas que se terminan. Ya tenemos previsto reunirnos con el Frente Amplio, estamos pidiendo reunión con la bancada del PC, con la bancada socialista, PPD, también estamos disponibles a reunirnos con la bancada que va a ser la bancada oficialista a futuro, estamos disponibles para que se nos escuche y queremos tener la posibilidad de interlocutar permanentemente con ellos porque evidentemente cuando vayan los proyectos de ley o las iniciativas que impulsa el nuevo gobierno, el parlamento va a jugar un papel decisivo. Siempre desde la autonomía, eso nosotros lo marcamos muy claramente y siempre, además, empujados y apoyados por el movimiento social. Y desde el Colegio de Profesores ¿dónde van a poner las prioridades? Ustedes también, desde el punto de vista de las demandas, está todo el tema de la deuda histórica, está todo lo que se ha estado discutiendo, los diferentes niveles de la educación. ¿Cuál sería a su juicio la demanda o las demandas a poner sobre la mesa este 2018 pensando también en los años que vienen? Yo diría que hay cuatro o cinco temas bien centrales. La deuda histórica ciertamente para nosotros es una espina muy clavada. ¿Usted ve alguna posibilidad de darle solución a aquello después de tantos años? Nosotros no vamos a cejar en nuestro empeño. Este gobierno ya no lo hizo, no cumplió. Incluso el ministro Isaguirre firmó un compromiso de que daría una respuesta y no lo hizo, está terminando. Este gobierno quedó totalmente al debe y seguramente eso habrá tenido alguna influencia también en su resultado electoral. Las promesas incumplidas. La deuda histórica fue una de ellas. Esperamos que el nuevo gobierno nos escuche, le vamos a plantear totalmente de... Si necesitamos explicarle todo de nuevo, lo vamos a hacer. Nosotros no vamos a dejar de luchar por la deuda histórica. Ciertamente es un tema muy emblemático para nosotros y finalmente, cuando llegue un gobierno decente, porque esa es la palabra que nosotros le damos, decente, que entienda que la justicia es también un valor y no solamente las cifras económicas y que aquí es un tema de justicia con nuestros colegas. Nosotros vamos a seguir luchando y lo vamos a plantear desde el primer día al nuevo gobierno. Está el tema de la carrera docente. Nosotros creemos que la carrera docente tiene que ser mejorada y corregida. Hay varios aspectos que nosotros discutimos. Le voy a poner un solo ejemplo que lo he puesto muchas veces. La carrera docente no valora el perfeccionamiento. No le da ningún valor a que un profesor se perfeccione, haga un postítulo o haga un magíster. Crezca académicamente y no tiene ningún valor. Eso es un tremendo error. Solamente unas pruebas muy estandarizadas. Nosotros no creemos que así se incentiva un buen desarrollo docente. La nueva educación pública va a ser todo un tema. Nosotros queremos que la educación pública se fortalezca y no se debilite y con esta ley tenemos serias dudas, pero además viene todo el tema de la implementación que es de alta complejidad y nosotros vamos a estar muy atentos a ese tema. El tema de la estandarización de la educación que nosotros seguimos en discusión. Estamos ahora, hemos estado fuertemente discutiendo el tema de la PSU que es una prueba clasista de tremendos sesgos hacia los sectores más de privado tremendamente perjudicial y sin embargo lleva años donde todo el mundo está de acuerdo en que es una mala prueba y ahí sigue incólume. Lo mismo con el CIMSE que nos parece muy discutible y el tema de la estabilidad laboral los profesores acontratan para nosotros también sigue siendo un tema. Eso desde las demandas y desde los deberes. ¿A qué se compromete el colegio de profesores? Porque también se ha discutido ya por años el tema de la evaluación docente por ejemplo o el hecho de que profesores mal evaluados dependiendo evidentemente de su contrato no puedan ser sacados de la enseñanza. No, eso no es así. El sistema de evaluación docente establece sanciones bastante duras para los que son mal evaluados. Después de dos evaluaciones malas un profesor sale del sistema y han salido profesores del sistema. Lo que pasa es que no ha ido bien en la evaluación. A lo mejor algunos esperaban que no fuera peor pero no más del 2-3% de los profesores resulta mal evaluado de todo el sistema que ya lleva varias... Cada profesor se ha evaluado dos o tres veces a esta altura desde que empezó el sistema. Ese no es el punto. Pero nosotros sí estamos comprometidos con mejorar la educación. Le quiero contar que el próximo lunes iniciamos la escuela de verano. Nosotros, docentes, colegios, profesores hacemos una escuela de verano para perfeccionar a nuestros colegas de altísimo nivel. Inaugura una charla y conferencia la doctora en astronomía María Teresa Ruiz Premio Nacional de Ciencia. Va a haber un premio nacional de educación. Va a haber 15, 20 cursos, talleres de todo tipo, conversatorios. Estamos preocupados de elevar el nivel de nuestros docentes. Nosotros no estamos como colegios profesores solamente preocupados del tema reivindicativo, salarial, sino que también de mejorar nuestro nivel académico, profesional. Y hemos recuperado las escuelas de verano como un concepto donde nosotros mismos nos perfeccionamos. Nosotros mismos buscamos subir nuestro nivel del 8 al 11 de enero en la USACH. Vamos a tener esta actividad. Entonces, con eso le estoy mostrando cómo nosotros como gremio también estamos comprometidos con el mejoramiento de la educación. Y no solamente estamos reclamando reivindicaciones laborales. Cuando ponemos el tema de la PSU, estamos defendiendo a nuestros estudiantes. Cuando discutimos la educación estandarizada, estamos defendiendo el derecho de nuestros niños en una educación integral, a una educación donde ellos desarrollen todas sus capacidades y no sean un simple número y un rendimiento. Entonces, creo que estamos con ese compromiso y el país puede contar con sus profesores para mejorar la educación, sin duda. Mario Guilar, muchísimas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias a usted y muy buenos días.